Amén 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Música 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 Señor, tu rostro tiene fe, pásame la noche, con deshacerlo de cantar, vengo a crecer justicia, solo encuentro un lugar. Señor, tu rostro tiene fe, pásame la noche, con deshacerlo de cantar, vengo a crecer justicia, solo encuentro un lugar. Señor, tu rostro tiene fe, pásame la noche, con deshacerlo de cantar, vengo a crecer justicia, solo encuentro un lugar. Señor, tu rostro tiene fe, pásame la noche, con deshacerlo de cantar, vengo a crecer justicia, solo encuentro un lugar. Señor, tu rostro tiene fe, pásame la noche, con deshacerlo de cantar, vengo a crecer justicia. Señor, tu rostro tiene fe, pásame la noche, con deshacerlo de cantar, vengo a crecer justicia. Señor, tu rostro tiene fe, pásame la noche, con deshacerlo de cantar, vengo a crecer justicia. Señor, tu rostro tiene fe, pásame la noche, con deshacerlo de cantar, vengo a crecer justicia. Señor, tu rostro tiene fe, pásame la noche, con deshacerlo de cantar, vengo a crecer justicia. Señor, tu rostro tiene fe, pásame la noche, con deshacerlo de cantar, vengo a crecer justicia. Señor, tu rostro tiene fe, pásame la noche, vengo a crecer justicia. Estar a tus pies, estar a tus pies, no hay que dar un pasado más grande. Estar a tus pies, estar a tus pies, daré mi corazón a tus pies. Te entrego lo que eres tú, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Te entrego lo que eres tú, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Te entrego lo que eres tú, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Estar a tus pies, estar a tus pies, no hay que dar un pasado más grande. Estar a tus pies, estar a tus pies, y aquí te amaneceré. 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 ¡Gracias! 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 Amén. Amén. Amén.